En el caso del fotoperiodista Margarito Martínez, decirle no estaba dentro del mecanismo de protección, se le ofreció, efectivamente se tuvo el contacto, se hicieron todas las diligencias para que él así lo tuviera, si así lo hubiese planteado, él no estaba dentro del mecanismo. Efectivamente, existe una detención que ocurrió a las primeras horas por parte de la Fiscalía, son parte de todas las líneas de investigación que está realizando la Fiscalía y la misma dará un reporte específico. Por lo que se trata de la propia investigación, no podemos hacer comentarios al respecto para cuidar la secrecía de la investigación. La Fiscalía, como lo declaró el día de ayer, van a seguir, y es la parte de la indicación de la Gobernadora del Estado, que se agoten y se sigan todas las líneas posibles de investigación. Estamos en proceso de la firma de un convenio de coordinación con el mecanismo federal. Esto es regulado por la Ley Federal de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Esta normatividad es la que regula el acceso al mecanismo de protección en cualquiera de sus modalidades, ya sea ordinario o urgente. De tal suerte que le podemos decir que todos los que han solicitado el acceso al mecanismo de protección se ha sido cubierto. Y daría algunos datos, de hecho, este mecanismo nacional, a partir del 1 de noviembre del 21 al 19 de enero del 22, hubo ocho casos atendidos. Y podríamos decirle que en el 19 hubo cinco casos atendidos, en el 18-13 y en el 17-13 también. Con la coadyuvancia y en lo que corresponde a esta Administración se han hecho los enlaces, el apoyo, la facilitación del acceso al mecanismo de protección, que es lo que corresponde de acuerdo a la ley. Y en el caso de la unidad que menciona, de establecerse, esta no está en estos momentos, básicamente no ha funcionado.